Hola amigos de la comunidad Welding From Perú, les saluda Ángel Uriarte y el día de hoy vamos a hablar del correcto almacenamiento de los electrodos revestidos. Como vemos, pues en el mercado podemos encontrar diversas marcas de electrodos revestidos, los cuales tienes ahí los celulósicos, los electrodos básicos, los rutílicos, pero en los electrodos básicos como el 70-18, que lo tenemos acá dentro del horno, la humedad es mucho más propensa a este electrodo, miren como lo ven usted con esa coloración, por lo cual nuestro electrodo está húmedo, porque a pesar de estar en el horno ha estado tapado, pero el horno está desconectado. Para hacer un resecado del electrodo, pues nosotros vamos a encender el horno, vamos a conectarlo, y los electrodos van a quedar completamente resecos, porque este horno trabaja a 130 grados, lo cual hace que toda la humedad sea evaporada del mismo electrodo. Entonces podemos encontrar diversas marcas, pero para tener el cuidado adecuado de nuestros electrodos, pues tenemos que envasarlos, al momento de quizás utilizar algunos, volverlos a encintar, como acá, volverlos a poner su cinta, ya rompimos el empaque, pero lo hemos vuelto a encintar, de manera que la humedad no ingrese, dentro de un empaque plastificado completamente hermético, los electrodos se pueden mantener a salvo de la humedad. Ya que por ejemplo acá en la capital, en Lima, nosotros tenemos demasiada humedad, el 100% del ambiente es húmedo, entonces pues cuando hay algún proyecto, se deben usar unos hornos de mantenimiento. Este es un horno eléctrico, para transporte, para llevar tus electrodos a donde te encuentres soldando, pero no es un horno de mantenimiento, no es un horno para tener los electrodos peregne conectados las 24 horas, se necesita cuando haces un proyecto grande, ¿no? Pues nosotros que hacemos pequeños trabajos, lo que podemos hacer es, lo que les expliqué, ¿no? Sellar tu empaque a la hora de que lo abres, utilizas algunos electrodos, lo vuelves a sellar herméticamente con cinta y almacenas en un lugar seco. Para el almacenamiento en caja de los electrodos revestidos, tal como lo recibe de tu distribuidor, es necesario que éstas permanezcan a una temperatura ambiente por encima de la habitual nokia de 10 grados, podríamos almacenarlo hasta en 15 grados centígrados, y que la humedad relativa del ambiente no supere el 50%. Entonces podemos almacenar adecuadamente nuestros electrodos, en nuestra tienda, en nuestras bodegas, almacenes, tal como lo indicamos, ¿no? Bueno, les voy a dar unas recomendaciones para transportar y almacenar soldaduras. No almacenen las cajas sobre el piso, hágalas sobre estivas de madera, no golpee las cajas, no separe encima de ellas, no las exponga a la humedad, al movilizarlas, no las bote, deslice, no haga rumes de más de ocho cajas sobre ellas, no almacene soldaduras cerca de cemento o ácido, u otros contaminantes, utilice o despache la soldadura de tal manera que salga la más antigua, no tiene que ver el alquilado, las que compren recién, pues las ponen más al fondo, las que ya tienen tiempo ahí en el almacén, hay que tratar de vender eso, no de vender o utilizarlo. Durante el transporte, protégelo de la lluvia, o de cualquier líquido que se pueda derramar. No utilices electrodos que han perdido su revestimiento, lo importante es no utilizar electrodos que ya han sido golpeados, como este de aquí tiene la punta, porque ahí puedes ocasionar fallas en tu soldadura. Utilices electrodos húmedos, la humedad del electrodo es importante, utilizar hornos para secar los electrodos, y tenerlos con cero de humedad. Hacés un reacondicionamiento de un electrodo húmedo, de acuerdo a las especificaciones que vienen en cada producto, que viene una ficha donde te dice cómo recicarlos, a qué temperatura. Esto fue todo de nuestro video para el correcto almacenamiento de electrodos revestidos. Espero les haya gustado el video y sea de ayuda para ustedes. Nos vemos en un siguiente video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes nos pueden seguir. Gracias.